¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Portal Team y hoy va a ser un super, super, mega, super, mega, ultra, mega especial porque hoy vamos a abrir el mundo del jefe que sería este a continuación en el anterior episodio abrimos este y hoy, o sea, ya os acordáis que vimos en plan el portal el cual se podía ir hasta aquí, pues vamos a abrir y si por lo que sea lo matamos y nos da suficiente tiempo, volveremos para acá y si tenemos suficientes esquirlas, abriremos este portal o sea que hoy nos esperan cosas guays y además estamos con nuestra compañera, Ángela Tena ¿Qué pasa? Sí, bueno, como veis ya ha terminado su techo, o sea, va... está así como todo un poco como de mudanza, ¿no? porque tiene aquí un montón de mesas, aquí un armario, o sea, como todo un poco descolocado no está de mudanza, y perdón por el lag este que a veces da, que no es muy constante porque como veis va bien, pero hay a veces pues que va mal, no sé por qué a ver si es que sé por qué es, porque están cargando vídeos, oye, los días que me pongo me pongo, oye, pero subo vídeos a tope y los días que no me pongo, pues no me pongo nada porque a lo mejor no puedo, no sé qué, entonces los días que puedo, pues aprovecho ¿sabes? Ángela, por cierto, te quedan muy bien esas gafas, ¿estás segura de que ves bien? sí, sí, la verdad que sí a ver, a ver, a ver, a ver, quieta, quieta, quieta ¿Has visto que sabe este lojo? se ve otra cosa se ve otra cosa la gafa, bueno, da igual así que como veis tenemos en este inventario y por cierto hermanita tengo un regalito para ti un regalo me gustan los regalos que nos tocó en el anterior episodio sentémonos, por favor esto merece ahora ¿preparada? sí que nuestras tortugas no veo nada no puedo usar el 24 oye, pero es una espada de la leche vale, es una espada de la leche que me voy a guardar yo guártela bien porque o sea, hay poquísimas o sea, solo hay dos y no se puede craftear ni nada o sea, esa te toca y te ha tocado son como los anillos que no se pueden hacer solo que los anillos tenemos bastantes que te tengo que dar por cierto bolas de cristal de estas músicas porque ¿sabes cuántas tengo ya? eh... que pena yo solamente tengo vale, no vamos a coger la ficha esta no vaya a ser que se nos vaya a olvidar eso vale ¿qué es eso verde viscoso que tenías ahí? ¿qué viscoso? ¿esto? no, bizcocho no quítalo a ver, dale al cofre en el que estaba la piedra esa ¿qué es esta cosa? ¿el pájaro este? sí pues no sé esa cosa rara poli el loro pirata ¿alá? ¿es porque tienes animales de pirata? yo que sí, también tengo un mono pero pone que son los proyectos de misión bueno, ese era... yo tengo yo tengo un mono pero un mono de los gordos tengo un conejo tío un mono un chico que es mi novio que por cierto yo tengo ya mi tortuguita que me la puse en el anterior episodio yo también mi tortuguita y ella también se la ha puesto tortuguita vamos por ahí espérate what the fuck tengo unos lagatos que te cagas ella también tiene su tortuguita mi tortuguita dos tortuguitas uno más uno dos bien compañeros yo no sé cómo pueden vivir oye ¿no crees que van muy rápido para ser tortuguita? bueno déjala dicen que las tortugas van lentas en el agua pero bueno que no vamos a ir ya para acá a lo mejor solo lo abrimos y si vemos que es que es muy tocho que por cierto tipo mirad cuando tú entras en el portal kings en el juego de fondo te aparece el dragón ese grande ¿no? que es el que matamos que de hecho creo que fue nuestro primer vídeo del canal ¿vale? y hasta ahora todos los monstruos que he tenido yo ya sabía que eran esos pero este es el primero que no tengo ni idea de qué es si va a ser un gusano o un monstruo es que no os lo juro no tengo ni idea de qué es entonces viajamos ya si vemos que es muy tocho muy fuerte no sé qué volvemos nos armamos y volvemos a ir o sea en este capítulo no lo ojalá no lo pudiésemos cargar porque a lo mejor es de estos chunguísimos que es imposible ¿sabes? vamos a intentar que si no compañera pues sí así que está preparada para abrirlo solo espérate que me quita las gafas a ver vale es que la tienes que dar al cuadrado porque si no se te preparada ¿lista? venga vamos ya vayá ya vamos madre mía entre el uno más uno de las torturas matemáticas cubico inglés lengua porque bueno lengua porque sí vale y historia porque historia bueno dejarlo a mí la verdad es que me hace sentir pena cuando doy un salto en mi casa y luego voy a otro mundo donde no hay gravedad y este salto ahí vale no este no lo has visto si no has visto los los anteriores este la había hecho yo ya vale cuida con las plánticas vale y como ves ángela están los dos portales localizados vale no 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 importa no importa me importa pero es que me está perseguiendo un tío el maño mi Dios eh Javier donde estás no me dejes sola ¿qué? ¿qué tío? bueno oye ahora mismo necesito más ayudas ¿quiere venir por aquí? jaja de verdad No es complicado para ti que no tienes bloques Bueno, a ver, súbeme Tienes que ir, guíame A ver Eso es, salta por ahí Eso es Es que no es tan fácil Como pensáis, chicos La verdad que es bastante complicado Vale, ya lo has conseguido Vale, el verde sería el normal Y el blanco es el de La pieza rosa No, 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 es blanco Porque necesita poner la pieza esa Vale, aquí teníamos a un hombre Que hicimos su misión Y a este tío Que nos decía que teníamos que matar A cinco guerreros de esos esqueletos Lo hicimos Y este que cogiésemos Ocho de titanio Lo hicimos Y luego, no sé Estuvimos buscando el portal Pero al final No lo encontramos ahí En medio de la nada Sin más misterio Que se ve desde aquí ¿Lo veis? Perdona, pero eso es amarillo ¿Qué no? ¿Qué blanco? Y luego pues... Estuvimos buscando así Bueno, no estuvimos buscando Lo encontré por casualidad Estaba ahí quieto Y de repente vi eso Y dije Bueno, me voy a acercar Y vi que era el portal Vale Voy a pasar por aquí Que quiero abrirlo con tranquilidad Sin que no está resiguiendo la planta esa Vale Bueno, y esto sería, ¿vale? Es decir, le falta el pico este diamante Del ojo Voy a decirlo así Y digo yo que se abrirá Al igual que la boca Al igual que en todo, ¿no? Qué guay Esto sería tal que así ¿No? Sí ¿Preparados? Venga, ya vamos Vamos, vamos, vamos Escuchan Qué bonito No te metas todavía Vamos a contemplar Esto es moradito El anterior Se puso rojo Y creo que el anterior Se puso azul El primero Vamos a la vez Venga, uno Una, dos, tres Ya ¿Cómo lleva adentro? Ala, mira Eso ya fue Qué guay Queda legendario, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que en plan La piedra de por detrás del portal Se puede romper Pero es que en plan Está cerrado el portal Entonces Se activa cuando tú pones la ficha O sea No hay otra opción Vale Ándate con un ojito, ¿eh? Vale ¿Qué es eso? What the fuck Mira, cada vez se van complicando Vale, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame O algo Porque los diamantitos estos También tienen vida, ¿sabes? Y ya cuando no los carguemos Vale Ángela, todo el rato la de ti, ¿vale? Todo el rato la de ti Hay que subirle todo el rato, ¿vale? Es súper fácil de la de A ver A mí también No se le regenere los corazoncitos Que es inmune Que hasta que no rompamos todos los cristales No, me caí Ángela, utiliza la X Es que si no te va a nojar la palma Como constantemente La X La pena es que si te da Te da Vale, no te muevas ahora Te voy a dar los papiros Quieta Estos papiros te ponen por lo menos Cinco corazones, ¿eh? O sea, toma Esto no se lavar Qué majo Ay, no sé Tómatelo ya Que estén gastos los corpones ¡Oiga! Y vamos ya Me utiliza la X Me utiliza la X Me utiliza la X Me utiliza la X Vale 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 Y line Va, 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 queda Dos cristales O tres Vale Vale Vamo, 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 vamo Así que simply Ver Vale Vale Que javila no hay Si, espina Cárgate el último que queda El último que queda Se va a regenerar Ahora me vendrá a matar a ¿Mi? ¿Qué vas a decir? Vaya mierda ¿Qué vas a llegar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Aquí, aquí sí que están Desde el principio Hay que ponerse los tótems Tenemos que ir con toda la vida Hay que ir aquí Y pues acaso también voy a coger las durias Y pues acaso también voy a coger las durias Y voy a coger las durias Y aquí ¿Qué más? Así ¿Y qué? Me cojo el estricot también No, Ángela Cógete Juego la deslización Y ya está Venga, vamos Bueno, y ya está espérate que me la pongo en la barra no, si quieres ahora lo sabes ahí eso no está al rey ahora, ni planta, ni roca, ni nada viajamos en 3 2 1, vamos ya venga chicos allá vamos espero poder cargarnoslo ya, o sea, ya nos hacía falta vida, sabes es como vida, es lo único que nos faltaba sabes que es la pena que en plan, tú pones un totem y no puedes poner otro seguido, tienes que esperar un montón de rato sabes tienes que poner uno más o menos a ver, ves donde están los 4 diamanticos es que es tundita la mía da igual eh mira Ángela mira mira si te acercas no te hace nada el problema es cuando pegas a los cristales o le pegas a él si tú te vienes aquí no te no te hace nada vale vale, hacemos una cosa ven, sube sube, sube yo me ocupo de este cristal y de este yo me ocupo de estos dos exactamente vale entonces pon un totem entre esos dos chiquitines y yo pues me ocupo de los otros dos vale o sea, cada uno con los suyos tienes claro cuáles son los tuyos, no? si pues venga preparados listos ya ya uno vamos 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 me cago en la leche no tío es que vaya mierda es que es súper duro tío pues no, que no, que no, que no venga, tú estos dos primeros yo los dos últimos vale bueno, una, dos, tres, ya vamos utiliza la equis aunque estés dentro del círculo utiliza la equis también tú aguanta, por favor ángela tú me mata porque encima viene aquí es chival es que tira así como una como algo raro que arrasa, ¿sabes? vengo otra vez que si no se regenera no, si ya se han regenerado bueno oye, esta va a ser más difícil vale ángela eh espérate, espérate, espérate si tienes razón vamos a ponernos toda la vida vamos aquí de muy listo pero ángela vamos nosotros dos a por estos dos ¿vale? mira, primero vamos a ir a por esa que tengo yo delante no, no, no todos a uno, no es lo que te quiero decir tú vas a por este de aquí y yo voy a por este ¿vale? vale y luego avanzamos ¿estás viendo que haces así como una especie de cuadrado? sí ¿sí o no? sí pues tú en tu línea y yo en mi línea o sea, yo a ver, quita la pantalla esa tú haces este de aquí ¿vale? y el de aquí y el de aquí y el de aquí y el de aquí vale y yo hago los de la otra fila ¿vale? después, pues, yo qué sé vamos a poner aquí venga, va ya, 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 ya ¿qué? no, vale no, vale ¡ah! 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 Ángela, queda un cristal queda un cristal, Ángela queda un cristal vale ya me refiero me cago en la leche, tío ¡oh! ¡qué rabia! joder, macho nooo ¡noo! ¡ah! ya, se me hagan yo hay un cristal ya no tengo la papa no tengo tierra, ¿eh? ¡ah! 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 No te dejamos Y si me meto con la espada Vale, es muy bien Oye, vamos a hacer más protons A ver si Algo estamos haciendo igual Si No perdes el problema Tienes que utilizar tu mala X Porque antes te está mirando y no la utilizas Le das a la X así Le das a la X solo así ¿Sabes? Entonces se te mueve para un lado Se te mueve para otro Pero si le das a la X le das pero moviendo toda la ¿Sabes? Entonces se te mueve para la dirección que tú quieres Y tienes que ir haciendo zigzags Y pendiente siempre Imagínate que estoy rompiendo este cristal Pues el monstruo ahí yo viéndole Yo rompiendo Pero viendo que el monstruo está ahí No rompiendo así Y quedarme de la espalda Y si veo que me va a lanzar algo Me muevo para acá Vale ¿Sabes? ¿Vale? Y me mato ¿Lo ves? Oye Lo atacó con la furia Lo atacó con la furia Vale, no, no, que tengo este pan malo de aquí al lado ¿Eh? ¿Qué? Que si lo pongo con la furia No, porque no le va a hacer daño a Simone Vale Vale, tú haces estos dos Eh Tú haces este ¿Vale? Y el que estás enfrente Y yo hago los otros dos ¿Vale? Vale Una Dos Ya Siempre mirando a la gente 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 ¡Uno! ¡Javis, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido! ¡Corre, corre! Pues nada, mira, 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 mira Todavía no se había regenerado Que no, que sí, que sí, que sí Estaban ya afuera O sea, los cambian de sitio O sea, al principio eran como... Yo qué sé Seis cristales de esos, ¿sabes? Y nos hemos cargado dos Y ahora todo el rato se están regenerando cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Es como que consecutivamente Nos estamos cargando los mismos Claro Y... A veces nos quedamos a falta de uno Y nos lanza ahí un chute Que nos mata ahí así de repente Y la cosa es que se nos están acabando De esto, porque entre uno y cuatro Cuatro te quedan ahí ¿Tienes una locura ya? No me lo más Me quedaba muy bien A ver No sé qué llevarme, tío. No sé qué llevarme. Tienes que tener primero la varita o el bastón, con lo que vayas a pecar. Segundo, papiros de teletransporte y el tercero, totem o sanación o lo que tenga. Para que no sepa que son los papiros de teletransporte. Lo veis que estoy marcando así con una cosita. Imagínate, me quiero teletransportar allí. ¿Lo veis? Así constantemente. ¿Te te tiro algo? ¡Pum! Te pira para el otro lado. Cuatro suficientes. Y lo bueno es que no tiene que cargar nada. Es decir, las tranquilitas y punto. Ya está. No, no, no. Ya está. No, ya está. Ya está chupado. Ahí va. Vale, aquí tengo 13. Vale, perfecto Bueno, venga, vámonos para allá 17 Vale Retoré los ojos Venga, por favor Que esta sea la buena Es que encima no se puede poner Nuestro bloque No se puede poner un muro, ¿sabes? Vale Yo a este Y a dos finales Ese, ¿no? A dos finales Vale, yo a estos dos de aquí Una, dos No se puede poner un muro Vale Se ha vuelto Es que está programado Que justamente Al mirar están más juntitos Acaba de salir aquí una 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 Vea, vea, vea Vea, vea, vea Vea, vea, vea Porque yo Ahí Una 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 Dos Que nos pira Tío, que nos mata Venga Venga, hombre Seguimos 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 Eso Eso es Eso es Nos pasamos el relevo Mierda Corre, corre, corre Maravilloso Esto está programado Si nos ponimos los dos A tomar por saco Ya está Tampoco Yo Lo quita Espérate Vamos a pensar Los dos a uno Venga Vamos a intentar Esa estrategia, ¿vale? Dos Esa estrategia 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 Venga 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 Oh, no va a huirar Ay, yo no voy a poner, yo no voy a poner, yo no voy a poner Yo, eso es la mierda, chaval de aquí Cuando me maten a mí sales tú, ¿vale? Vale Nos vamos haciendo relevos Si no va por ti, mejor por el asillo ¡Saltú! Vete a la mierda, venga Anda, anda, vete a la mierda Calavera Mira, Javi, Javi Dime, dime, sí Que voy yo, que voy yo Hay que probar estrategias distintas O sea, a lo mejor este vídeo está haciendo un poquito aburrido Pero quiero matarlo y que esté dentro de cabalas Puedes atacar cuando te la gana, eh No me pelis para nada Javi, corre No me pelis para la mierda, dime Joder, macho Es que no, es que no, tío A ver, no me pelis para nada 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 Oye, yo pelis me voy a casi luego No, no, no Venga, la ve Mira, Javi, Javi, vamos Uy, a ver Tiene ya No, pero espérate Ponte Separado del cristal Para darle Sí, ahí Para darle Tivo Tenemos que estar los dos separados Para que si pega, que pega uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Dos Y tres Vale, uno muerto Ah, ya sé lo que nos tira Nos tira así como Una Un torbellino Un gran morado Porque a ver Está el torbellino Y ese grande morado Que es el que nos tira Que a veces nos tira Algún corazón que otro Vale Tú a por este Y yo a por este Y luego pues a los del final ¿Vale? Una Una Espérate, espérate Localízalo, localízalo, Javi Una Dos Tres Mira por mí, perfecto Uno queda Javi, aguanta, aguanta Aguanta, eh Aguanta Aguanta, 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 chula, chula, eh Es que, pero, ¿por qué no le miras? Es que, pero, ¿por qué no le miras? Que le estoy tirando Ay, de verdad Venga, da igual Ay, por Dios Sí Ya se han regenerado Una Dos Bueno, te voy a poner yo por este Una Dos Dos Y Ves, intento esquivar, pero no me deja Después de intentarlo todo el rato ya No sé lo que pasa Pero no lo dejo A lo mejor nos ha sido un poco Plasta Lo admito, yo lo voy a poner igualmente No ha sido uno de los mejores Vídeos, pero bueno Vamos a subir una segunda parte Ya matándolo, que tengamos estrategia Viendo algún tutorial si es que alguien se lo ha conseguido matar Y pues bueno Si os ha gustado Ha estado un poco aburrido Pero oye, la acción ha tenido Pero bueno, si os ha gustado Suscribiros, darle a like Si queréis darle a la campanita Y Si queréis poner un comentario Para mejorar o si alguien sabe algo Así que bueno, chao chao Y nos vemos en el próximo video Vamos a matarlo de serio Por favor Adiós 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 Adiós